Comenzamos en esa época, en el año 87, como compra y venta de muebles, sobre Dianfune y Figueroa del Corte. Y bueno, y así fue, con sacrificio de mi señora, arreglamos los muebles, lustramos, qué sé yo, recibíamos, vendíamos y dale. Y bueno, así empezamos con el sacrificio de ellos. Y después ya cuando se empezaron a criar los chicos, entraron ellos. Y ahí empezamos con los empleados. Que tengo 6 empleados y soy un agradecido de la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, he logrado tener, por lo menos estar. Y doy de vivir a los empleados, mis hijos, mis señoras. Bueno, soy un agradecido de la vida, realmente. Este, y otra, un agradecido también de la gente de Belville y la zona, que me ayudan día a día, vienen, compran, qué sé yo. Y bueno, es un desafío en esta vida, es así, realmente. Hoy, bien definidos los tres locales que hay aquí en Belville. Cada uno con su particularidad. Ah, sí, eso hemos logrado ahora. Un local, bueno, estaba en el centro, también venta de muebles, pero ahora lo hemos transformado en ventas de colchones, o sea, colchonería. De todo tipo de colchones. Que lo estamos integrando. Que vamos a seguir también agregándole más cosas. Va a ser con esto que estamos medio frenados en algunos casos. Y después tenemos acá ventas de muebles que va a seguir, que es la tradicional, la corta y entre ríos. Y después tenemos el aule allá en Jujuy, que es depósito, aule y fábrica. Que ahí se incorporó también Juanfe, que son las raíces de muebles San José, que son mis hijos y mis nietos. Entonces, estamos contentos. Gracias a Dios, a pesar de todo eso, de estos inconvenientes, estamos bien y contentos. Porque estamos fabricando para mejorar los precios y, bueno, mejor servicio al cliente. Toda una actividad familiar, ¿no? Ah, sí, no me hablé de familia. Esto lo iniciamos, bueno, con mucho amor y todo eso. Y después también tuvo en parte mi hija, que ahora está en Italia, también, que tantos clientes me agradecían de las atenciones que hacía ella. Y, bueno, como te digo, después también la lucha de los empleados y tengo un equipo hermoso. Bueno, y familiarmente, bueno, como te digo, después cuando no esté yo, seguirán los hijos. Pero, bueno, yo creo que veo que tienen fuerza y ganan. Se han pasado momentos de la Argentina complejos, otros buenos, pero aquí está firme, muebles San José. Sí, gracias a Dios, sí. Sí, muy complejos hemos pasado, ¿sí? Imagínate el 87, pasamos después el 90, el 93, y, bueno, ni habla del 2000, 2001. Y, bueno, y así, y así como estamos ahora en este momento. Pero, no, sí, yo le agradezco a los clientes, a Belville, a ustedes, todos los lugares, ¿no es cierto? Como decir, la independencia social, la parte del banco, todos, en general, los proveedores. No, no, he tenido suerte en la vida. Después te digo que soy un agradecido de esta vida y un agradecido de mis hijos y de mi mujer, que es importante.